Bien, tenemos un último minuto, atención, desde Miraflores con nuestro compañero Marlo Rojas, un tema de tránsito. Vemos un árbol allí que ha caído en plena pista. Marlo, infórmanos, por favor. Buenas noches, Marisol. Así es, nos encontramos en el puente Armendariz, en el límite entre el distrito de Miraflores y Barranco. Y vemos cómo ha terminado parte de este árbol que ha caído y que está, de alguna manera, también afectando un poco el tránsito, porque vemos que los vehículos tienen que detenerse para poder esquivar un poco parte de las ramas y de la maleza, que ya se ha movido, pero que no se ha retirado del todo. Nos encontramos aquí, como repetimos, en el límite de Miraflores con Barranco. Hacemos un llamado también a las autoridades. Hay algunos jóvenes que incluso se paran, se detienen acá y están observando este hecho. Marisol. Hola, Marlo, es una zona súper transitada, además, a esta hora de la noche, en pleno puente Armendariz. ¿No hay ningún miembro de serenazgo de los municipios o de Miraflores o de Barranco que se hayan acercado para, de alguna manera, empezar a retirar estas ramas? No, hasta el momento no vemos a ningún miembro de serenazgo aquí en el punto. Lo cierto es que está muy cerca también de la ciclovía, en la zona por donde transitan muchos usuarios, ciclistas, skaters, personas con scooters, tal y como estamos viendo a continuación. Y vemos que todavía el árbol tiene parte de las ramas. Vamos a tratar de girar. Aquí se puede apreciar mucho mejor cómo es que los buses, los camiones, incluso como este, tienen que transitar deteniéndose y esquivando parte porque acá podemos ver que las ramas ya están en la pista, Marisol. Hacemos un llamado desde aquí, entonces, al municipio de Miraflores. Por favor, vemos ahí las ramas. Claro, algunos transeúntes han tratado de mover, ¿no es cierto?, todas estas ramas hacia el medio, hacia el lugar este del medio donde está el jardín, pero todavía están algunas de estas ramas impidiendo el tránsito de los vehículos. Además, muy peligroso. ¿Qué puede haber pasado? Vemos varias ramas que se han roto, una gran copa del árbol, ¿no es cierto? Ahí la está señalando Marlo, efectivamente, en primer plano tenemos ahí la rama que se ha quebrado y toda esta copa de este árbol enorme, ¿no es cierto?, que está allí en plena pista. Felizmente que no ha causado ningún accidente porque, como bien lo señalas, Marlo, por ahí transitan efectivamente ciclistas, personas que salen a hacer deporte a esta hora. Vemos ahí incluso algunos de los transeúntes, ¿no es cierto?, mirando lo que ha sucedido. Marlo, contigo, ahí vemos una camioneta que no puede pasar. Sí, incluso vemos, por ejemplo, una camioneta que se ha detenido y ya así se va formando poco a poco el tráfico porque no se aprecia mucho en la Cámara, Marisol, pero en la parte superior hay todavía unas ramas que poco a poco van descendiendo, que se van cayendo y ya hay algunas que están incluso en la pista. Entonces, hacemos un llamado también a la municipalidad, a los miembros de Serenazgo, para que puedan acudir a este punto y para que puedan tratar de realizar los trabajos correspondientes para evitar dificultad a los usuarios y también incluso un accidente. Regresamos contigo entonces en unos minutos. Miren, observen el tráfico. Si ya llegó, sí, se está armando ahí una cola de tráfico. Lo que tienen que hacer de alguna manera estos conductores es, ¿no es cierto?, ayudar a retirar estas ramas porque hasta el momento no llega nadie del municipio a hacerlo. Gran terrible, ¿eh? Terrible. Miren ese camión que está ahí, ese camión no va a pasar de ninguna manera. Gracias, Marlo, regresamos. Sí, hay un camión, Marisol. Sí, regresamos, regresamos contigo para que nos cuentes cómo va. Es una noticia en desarrollo, en vivo, desde Miraflores. Tenemos que hacer rápido.